muy buenas chicos soy yo braxi, hoy os traigo un nuevo vídeo para el canal, hoy os traigo una partida a valorant vale chicos hoy vamos a ir con creo que voy a ir con phoenix vale phoenix como dicen otros pues vamos a enfrentar a jugar una partida personalizada en hayven el nuevo mapa de hayven bueno no es nuevo pero bueno a mí me gusta este mapa también chicos os voy a dejar vais nada más voy a mostraros por aquí mi idea para que podáis invitarme es para solo a la gente que juegue valoran podáis jugar conmigo vale y también chicos podéis suscribiros vale que es importante vale suscribiros que dejéis vuestro like también vale y activen la campanita que es lo más importante porque así podéis recibir todos los vídeos que yo suba como veis aquí en un es con uno para uno así que vale todo literalmente vamos a ver pueden plantar en a o en b o en c así que me gustaría haber cogido al cypher la verdad pero bueno ahora mismo llevo unas cuantas partidas contra él y creo que el cypher no es una buena opción así que nada chicos al final del vídeo si os ha gustado el vídeo podéis suscribiros vale chicos activar la campanita de paso vale y nada chicos a ver a ver si hay suerte vale chicos está en 11 vale chicos voy a ver si están bien vale 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 creo que le he dado Nada chicos, GG Me reventó literalmente la cara Bueno, a ver si tenemos suerte y podemos ganar A ver Pero bueno Así que bueno, bueno La verdad es que chicos Mi hermano está justamente aquí al lado Escuchándome y todo, así que es lo peor de todo Así que si digo cualquier cosa Es por eso, vale Por intentar distraerle Así que bueno Vamos allá, vale Si dices eso ya no vale Vale, allá vamos, vale Que cojones Lo matamos, lo matamos Lo hemos matado Lo hemos matado Bueno chicos, GG Lo hemos ganado Lo hemos matado Así que bueno Me estoy empatiendo literalmente Así que bueno A ver si ahora me saco un poco Va más serio Vale A ver, a ver Creo que pronto Recagaré la habilidad Así que bueno A ver, a ver Que aparte chicos Como no quiero hacer muy largo el vídeo Vamos a hacer hasta El primero que llegue a A cinco, vale Así que a ver Bueno, GG Me ha reventado La verdad Escopeta contra su fusil Gana su fusil siempre La verdad Así que bueno A ver si me he podido Sacar la pistola Así que bueno A ver, a ver Es que Bueno Aparte chicos Sobre lo de Brawler's Art Pues ya seguiré Subiendo vídeos Pero ahora mismo No tengo en disposición El móvil, vale Así que pues nada Buah chavales Lo acabamos de matar En el aire No me lo puedo creer Pues nada chicos Yo sigo flipando La verdad La verdad Es que ya nos hemos enfrentado Antes Y ganamos A veces gana Gana él Gano yo Pero no sabemos Quien es más bueno La verdad Así que bueno chicos Si no os ha gustado La calidad Si no os ha gustado La calidad Lo siento mucho Pero Es que no puedo Hacer lo mejor Vale A ver si Voy a hacer esto Vale Voy a hacer un truco A ver si funciona No me lo creo Lo he matado otra vez Pero bueno Pero bueno Pero bueno Vale chicos Me quedan solo dos rondas Para ganar Vale Así que bueno Vamos a ir ahora Con Vandal O con Pantone Vale Con Pantone mejor Que es mucho más rápida Y la Vandal Bueno Hace el mismo daño Solo que la Vandal Hace el mismo daño De lejos Que de cerca Pero la Pantone Pero la Pantone No vale Así que nada A ver si podemos Volver a matarlo Con la E Así que eso Vamos allá Vale También os dejo por aquí Vale El ID Vale Pero ya Lo mostro Ahora Un momento GG GG Chicos GG Acabo de usar la X Chicos Así que Guay Yo estoy flipando Bueno El ID Es más bueno Vale Como lo que estáis viendo Aquí Vale Así que Espero que vaya Más a saco Y que lo haga bien Vale Estoy en la partida De ganar Así que bueno A ver A ver Vamos a gastar La X Vale Así que nada Allá vamos Vamos a hacerlo Desde aquí Porque llega Seguramente Él ya sepa Que voy a gastar La X Así que bueno A ver si pueden ganar Vale GG Chicos GG Vale Vale No chicos Me ha cegado A mi mismo No me lo creo Bueno Bueno Creo que va a venir Por un lado Pero bueno No sé A ver A ver Vamos GG chicos GG Bueno chicos Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya gustado Y principalmente Que os hayáis divertido Vale Así que nada Chicos Espero que os haya gustado El vídeo Dejad vuestro like Acordaros de suscribiros Si no lo estáis Activad la campanita Y nos vemos En el siguiente vídeo Aquí con el Vale Chicos Pues nada Chicos Nos despedimos Y hasta la próxima Chicos Chao Otra ¡Gracias!